¡Hola Miguel! ¡ayo! ¡ punk, 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 punk! Malos caminos los que tú coías Se irran a las veces, ay que te lo decían Ay pero mira quien te ha visto y quien te ve Ay que perita quien te viera como estaba, quien no viera pa' no ver Y es mi prima hermana María la canatera Y es mi prima hermana que María la canatera Que pregona su canata que por triana Sevilla y Utrera Ay que pena lo que yo lloro por ti Pero mira lo que tú lloras por un joivo que otra llora por mí Ay esto sí, ay esto sí que tiene gracia Esto sí que tiene gracia, esto sí que tiene gracia Que Rosario y yo por verme que me bala Pare a la plaza de ahí Ay lelelelelele, ay de lelelelele Dime que te fuiste serrana Ay, no vuelve No sé lo que tengo Ni dónde me duele Ay, ni dónde me duele Qué cuentos te habrán contado Que no me quieren ni hablar Ay, que me lasma la lengua que tiene Tu besita Ay, lelelelelele Ay, lelelelelele Ay, lelelelele Ay, lelelelele Ay, lelelelelele